El consumidor dijo que han incrementado los reclamos por altos consumos de agua y otro de los problemas que se suma es que la mayoría de la población no han reestructurado los sistemas hídricos en el interior de sus hogares. Uno, porque la empresa distribuidora del agua potable, que en este caso es Enacal, está facturando inclusive consumos estimados a muchos clientes que no tienen equipos de medición, entonces la gente se preocupa y van a meternos reclamos o nos visitan a nosotros. Otro asunto que está dando problemas es que la gente también no ha reestructurado los sistemas hídricos del agua potable en el interior de su vivienda. Para esta época de verano que ya estamos en ella, la gente comienza a regar también, entonces comienza a alterarse el consumo excesivo de agua potable, pero también la empresa, te vuelvo a recalcar, está facturando consumos estimados e inclusive a pequeñas pymes, donde no están funcionando e inclusive están cerradas. Entonces esos consumos alterados, de dónde salen, cómo salen, e inclusive la gente se queja que los equipos de medición de agua potable, en su mayoría de la gente que ha reclamado, o no tienen o están en mal estado. A la gente le está saliendo de 300, 400 metros cúbicos, a los barrios les está saliendo de 170 a 180, 200 metros cúbicos de agua potable, que no es el consumo de una vivienda. Lo más que consume una vivienda es de 12 a 15 metros cúbicos aproximadamente y ellos están alterando estos consumos de metros cúbicos de agua potable, afectando al consumidor final, inclusive con el aspecto del dinero. Consultoría, el gestor al consumidor, a la fecha han recibido 55 reclamos de agua potable, de esas un 70% les han dado respuesta. Nosotros le hacemos un llamado a ENACAL a mejorar este servicio, que también falta el agua para este tiempo de verano, y también a ver y dar una mejor atención a los consumidores, no bolearlos de un lado a otro. Nosotros llevamos hasta la fecha 55 reclamos de agua potable, nos han dado una respuesta más o menos de un 70%, ha sido bastante satisfactoria, pero siguen los reclamos llegando a consultoría gestora al consumidor y esperamos que ENACAL tome cartas en el asunto. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!